25 cocineros y 16 estrellas Michelin convertirán a Soria en referente mundial de la micología en el VI Congreso Internacional Soria Gastronómica. Así lo ha anunciado la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, durante la presentación en Madrid del evento, que se celebrará en Soria los días 22 y 23 de octubre. Este año el Congreso tendrá un formato novedoso, un formato que se abrirá a un nuevo perfil de participantes. Ese congreso multidisciplinar tendrá a la micología como eje transversal en diversos campos del conocimiento, con la participación de figuras relevantes en la gastronomía, en la salud, en la nutrición, en la biología, en la investigación, la empresa y también en el marketing. Dos días en los que expertos en la materia debatirán en torno a tres grandes retos. Los hongos como superalimentos saludables, la adaptación al cambio climático y qué hacer un año sin setas, y el micoturismo. García Cirac también ha destacado que Castilla y León es una de las cocinas más reconocidas a nivel mundial. En 2017, el sector de la restauración generó un impacto económico para Castilla y León de más de 520 millones de euros, lo que supuso un incremento del 10% respecto al año anterior, al 2016. En Castilla y León contamos con un recetario tradicional de más de 12.000 recetas de cocina. Y nuestra dispensa dispone de más de 60 figuras de calidad reconocidas. El fin de semana, previo al Congreso, se ofrecerán actividades gratuitas, como talleres infantiles, talleres gastronómicos para adultos y rutas micológicas por el campo. Gracias.